Bienvenidos al Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la Universidad Santo Tomás, Crayuz. Hoy queremos contarte acerca de los recursos electrónicos a los cuales tienes acceso al ser parte de nuestra institución. Recuerda que tienes acceso a variados recursos multidisciplinarios. Y especializados en ciencias de la salud, ingeniería, ciencias sociales, ciencias administrativas y ciencias jurídicas. Igualmente tienes acceso a más de 20.000 libros electrónicos a texto completo. Ingresa a nuestra página cray.usta.edu.co y selecciona en el menú la opción de recursos en línea y la opción recursos electrónicos. A continuación estarás en el sitio de la Biblioteca Digital del Crayuzta. De inmediato encontrarás la sección de recursos multidisciplinarios, herramientas con información disponible para todas las áreas del conocimiento. Podrás acceder a toda la información de los recursos de la familia EBSCO como Academic Search, EBSCO eBooks, Harvard Business y Fuente Académica. Además podrás consultar libros electrónicos en recursos como EBSCO, E-Libro, Magisterio y Odilo. Asimismo tienes acceso a la colección de revistas electrónicas disponibles en los recursos JSTOR, Oxford, Sage, Springer y Taylor. De la misma manera puedes consultar Pasa la Página, el primer kiosco digital donde se leen de manera ilimitada y desde cualquier dispositivo las mejores revistas de habla hispano. O si lo que requieres es una norma técnica, accede a la colección de normas del ICONTEC. Es importante que tengas en cuenta los datos de ingreso de tu sistema académico, pues son los mismos que utilizarás para acceder a todos los recursos. Ahora veamos los recursos especializados a los cuales tienes acceso. Al seleccionar esta opción encontrarás los materiales específicos para las diferentes áreas del conocimiento. Para las áreas de la salud puedes consultar SAINFO, EMBASE, Nature y Dentistry and Oral Science. Para arquitectura e ingeniería de la construcción, Art and Architecture y ConstruData. Para religión y teología, consulta Atlas Religion. Si tu área de interés es la comunicación, puedes usar Communication and Mass Media y Newspaper. Si los temas de consulta se relacionan con el medio ambiente, puedes ingresar a los recursos Environment, Green File y Ambiental X. SOS INDEX si te enfocas en la sociología o en la justicia penal. Sport Disco si te orientas hacia la investigación deportiva. Consulta IEEE, 4PRO o Virtual Pro si tu especialidad es alguna ingeniería o Legis Comics y Passport si tu tema pertenece al comercio internacional. Y si tu consulta es relativa a todas las especialidades del derecho, ingresa a Legis, Vilex, World Politics Review y a las colecciones de Master Files. Recuerda que puedes solicitar tu capacitación, taller o asesoría en cualquiera de los recursos mencionados. O recuerda que puedes consultar nuestros videotutoriales en el canal de YouTube. Recuerda que el Crayusta está para colaborarte. Vive el nuevo concepto de biblioteca. 자주 visitar el ClipDEMONES en el canal de YouTube. Gracias.